bien bueno pues un saludo a todos vamos a intentar retomar este canal con algunos textos y análisis astrológicos dudo mucho por supuesto de que llegue a la audiencia de antaño pero bueno si aún resistes en este canal comparte y si has aterrizado por aquí de nuevo pues bueno bienvenido bueno vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes programas las diferentes cartas de partidos políticos y portavoces y considero que esto es retomar el canal de una manera bastante fuerte porque nos encontramos ante un movimiento social es así lo que yo catalogaría soy imparcial pero bueno que ejemplifica perfectamente la cuadratura generacional de quienes hayan nacido con plutón en escorpio frente a este tránsito plutón en acuario actual hace ya casi cuatro años que es más o menos lo mismo que llevo desaparecida en redes trate pues desde la distribuidora por texto vaya la carta desde el blog la carta fundacional de frente obrero y bueno voy a citar lo que expuse en aquel trabajo también vamos a ver parte de la carta natal de su portavoz inicial aunque desconozcamos su hora de nacimiento su portavoz secretario que roberto vaquero y pues en fin dicho sea de paso si acaso le llega este programa cosa que dudo pero bueno roberto nunca jamás de estuario de nacimiento a nadie porque los magufos te van a destripar no con el tema personal y es mejor que no que no lleguen a ello de acuerdo bueno voy a voy a citar lo que comenté en el año en el año 2020 respecto a la carta de la fundación de la organización recordemos que por aquel entonces frente obrero era una organización no era un partido político era una organización política bien que dije dije si ya era conocido en ciertos entornos políticos debido a sus acciones frente obrero ha visto la luz mediática televisiva a consecuencia del escrache realizado a pablo iglesias por aquel entonces claro vicepresidente del gobierno y para averiguar la fundación del mismo me he servido de la presentación oficial de la organización que fue el 14 de octubre del año 2018 a las 12 10 en madrid aunque la convocatoria estuviese programada a las 12 de la mañana sabemos que por línea general este tipo de actos pues toman su inicio con los clásicos minutos de cortesía entendiendo el ascendente como el partido la organización en cuestión el fondo cielo como sus orígenes y la base antepasada del mismo la casa 7 como partido enemigo la oposición y el medio cielo como el portavoz y el dirigente de frente obrero sirviéndome de la técnica de los regentes podemos apreciar que esta no es una carta definitiva se ampliará con el tiempo debido a una transformación interna de los mismos fundadores y que esta formación organización no está exenta de sufrir algún tipo de proceso judicial porque es debido a esto porque tenemos a sagitario en el ascendente y júpiter como regente está en la casa 12 vacío de aspectos mayores la luna en sagitario en el ascendente sumado a los aspectos positivos del medio cielo le da cierta fama publicidad y apoyo por la misma configuración se sobreentiende que se trata de una organización de oposición y que puede conseguir más actuando entre bastidores si la astrología es matemática pura no hace falta más que recurrir a su descendente que es géminis y ver el programa de esta misma organización como para saber que frente obrero se opone de manera tangente a la deriva neoliberal que es lo que ambición a frente obrero bueno observamos el medio cielo en virgo signo comunista socialista por excelencia sin medias tintas que ha apoyado por ese júpiter en escorpio pues bueno ejemplifica su máximo exponente la dictadura del proletariado también vemos a leo que está la cúspide era 9 que sería una república uno de los portavoces del partido roberto vaquero ejemplifica la máxima del dirigente de la organización es un sol cuadratura plutón sextil luna o lo que es igual alguien con cierto magnetismo pero que tiende a resolver los problemas de manera perjudicial entrando en luchas con los demás los orígenes de frente obrero los encontramos en el fondo cielo en pistis si esto fuese la carta natal de un individuo de una persona vaya y por los aspectos de nectuno regente transpersonal sumado a los de júpiter que es el regente tradicional y las casas que ocupan que son la tres y la doce respectivamente pues podríamos decir que esta persona proviene de una familia con problemas misterios y algún miembro del mismo habría sufrido aislamiento de algún tipo bien a ver pero no estamos hablando de una persona estamos hablando de una organización lo particular es esto no que los orígenes de frente obrero que es el partido marxista helenista reconstrucción comunista vaya sabemos que sufrió una ilegalización temporal en el año 2014 dentro de la operación valle y que dos de sus miembros pues bueno al acudir de manera voluntaria a combatir a la guerra civil en siria pues bueno fueron fueron condenados entonces uno de ellos es el propio roberto vaquero bien esto es lo que escribí está aquí de acuerdo entonces bien he comentado al inicio que esta no no sería una carta definitiva y es que esta carta es la carta fundacional del origen de la organización de frente obrero hay que recordar que se inscribió como partido político el pasado 12 de junio del año 2022 y entonces claro si por ejemplo vemos los tránsitos por aquellas fechas observamos de que nectuno ya estaría directo en el nodo norte realizaría una oposición a júpiter a este regente del ascendente sería como un cambio de ciclo de acuerdo vamos vamos a pasar a la carta de roberto vaquero recuerdo de nuevo que no podemos examinarla con detalle porque es que no disponemos de su obra exacta de nacimiento esto es una hipótesis porque veamos sabemos que la luna ejerce un movimiento rápido de manera diaria se ha elegido en un grado donde realiza una conjunción con plutón ya casi en escorpio porque por algo muy muy sencillo porque las facciones la apariencia de una persona está marcado por el sol la luna y el ascendente y entonces una persona que tiene tantos tatuajes no correspondería a una luna con otros aspectos o sea sí o sí tiene que tener este aspecto por con con plutón porque si sería una luna sencilla el libra sería una persona que lo mismo podría tener 45 tatuajes pero cuando tiene tantos eso es una una sobrecarga entonces bueno es es una hipótesis de acuerdo porque bueno bien tenemos una carta muy particular porque bueno encontramos a varios planetas personales disociados en los últimos primeros grados de diferentes signos y en la astrología sabemos que las personas con con planetas disociados tienden a atender una una existencia bastante curiosa tenemos a un sol en géminis en conjunción con busta a mercurio en tauro en los últimos grados de tauro por lo cual hablamos de una persona con una gran capacidad intelectual una gran capacidad de oratoria recibiendo una oposición de saturno esto es lo que le daría a veces un carácter seco intransigente y una facilidad para el análisis eso sí de manera hostil de manera muy crítica y ojo esta configuración también le debería tener le tiende a dar vaya problemas a la hora de comunicarse cayendo fácilmente en problemas ya sea por lo que se escribe por lo que se piensa la gente te puede malentender y demás sabemos también más que nada por lo que acostumbra comentar el de que no ha tenido una infancia fácil por supuesto que no vamos a entrar en lo personal pero esto quedaría reflejado esta infancia un poquito compleja por la oposición sol saturno esto también le daría pues bastante esfuerzo determinación y tal disciplina pero sería con una infancia un poco dura y luego también por la conjunción sol o perdona por la conjunción pluto luna observamos que tiene a marte en capricornio signo de exaltación realizando un sextil a júpiter en pistis por lo cual es una persona de bastante determinación resistencia con tendencia al liderazgo y con dotes de mando es habitual ver esta configuración en personas que destacan pues ya sean en el deporte o en trabajos de que requieren esfuerzo y ejercen un rol de liderazgo o bueno también en cartas astrales de gente militar bueno eso es algo dinámico echamos un vistazo a la cuadratura júpiter urano entonces bueno esto también ejemplifica una actitud revolucionaria con tendencia a tener problemas legales vayamos ahora a su venus en los cero grados de cáncer yo aquí intuyo yo aquí intuyo que debe de tener en la carta natal a cáncer o a tauro en la cúspide de la casa 9 y esto sería lo que le daría tendencias nacionalistas vaya por deriva no por deriva o sea cáncer sin signo del nacionalismo bien a ver este venus realiza una media cometa con nectuno con plutónico la luna un potencial innato facilita esto no para influir en el entorno circundante con las personas con las que se relaciona la oposición venus nectuno le darían actitudes para lo artístico para lo creativo pero también a tener decepciones o problemas sentimentales o idealizar algunos temas la conjunción luna plutón siempre bajo cuestionamiento recuerdo que no tenemos la hora exacta es una hipótesis sería lo que le facilitaría para ser una persona con este magnetismo de masas habría que revisar esos nodos lunares bien a ver lo de magnetismo de masas es más que nada en una carta natal de una persona individual tiene un significado pero bueno los astrólogos sabemos que hay bastantes líderes personas carismáticas que tienen una conjunción luna 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 plutón y esto le daría ese magnetismo bien lo que se puede sacar ahora en claro por tránsito es que le espera una transformación muy fuerte tenemos más liderazgo la fama está más que enfatizados también puede caer en luchas de poder con otras personas y esto vaya pues será como la lava de un volcán a ver tenemos a plutón transitando sobre su sol mercurio luna natales y lo que también hay que recalcar sería la cuadratura de los nodos lunares es algo que está padeciendo pues todos aquellos esto último no todos aquellos de que tengan el nodo norte en torno al 28 grado de aries y esto suele generar pues problemas respecto a la integración social es anecdótico precisamente que su libro sobre inmigración pues haya salido el pasado 20 de abril quienes trabajamos la astrología sabemos que es una luna nueva era una luna nueva muy particular y potente de hecho aún no estamos pendientes de sus efectos y bueno pues para terminar en la carta de roberto pues vemos como el próximo mes va a tener el retorno de los nodos lunares va a afectar a su peculiar plutón júpiter también estará de por medio por tránsito y parece que va a tener algún tipo de conflicto legal ojalá tuviera la hora de nacimiento para ser más exacta pero bueno esto es todo lo que puedo decir al respecto me dejo algunas cositas no sé si para para un segundo programa pero bueno estoy viendo que no quiero hacer un programa demasiado largo ya llevo ahí unos 13 minutos y pico esto se extiende y bueno lo voy a dejar hasta aquí por hoy los próximos programas pues bueno me gustaría mirar la carta de Irene Montero la carta de Yolanda Díaz la carta de Vox y demás iré trabajando poquito a poco iré aquí a cara de las elecciones esto han sido unas pinceladas recuerdo porque no tenemos todos los datos pero bueno espero que os haya gustado sobre todo a la gente que entiende de astrología espero espero bueno haber colaborado un poquito en la comunidad astrológica pues esto es todo por hoy muchísimas gracias por escucharme y un saludo hasta otra